Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, bienvenidos a un nuevo recopilatorio de cositas bastante fitness y bastante sabrosas. Hoy os traigo más entrantes, ¿qué pelos tenéis en esa cabeza peluda? Chicos, actívense, guapetones, despega vos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Lo vamos a pasar bastante bien porque hay muchos entrantes muy sabrosos y sobre todo porque el primero de ellos es con Esperanza de Entrenamiento. Espe Workout, escritora de renombre y escribiendo la inspiración, buscándola un poco ahí en las montañas andorranas. Pues esta semana Esperanza de Entrenamiento ha salido en el programa llamado Salou TV. Un programa que bueno, es como una especie de podcast que se lo está tomando muy en serio, quiere hacer una gran realización y bueno, está trabajando para despuntar. Pater, ¿despunta? Bueno, despunta mi punta, pero lo siento, pido disculpas. De momento va arrancando, no termina de cuajar del todo porque bueno, los comentarios en YouTube son difíciles, pero es un programa que lo está haciendo bien, las cosas como son. Pues estaba el otro día tranquilamente en casa y me salió la notificación de que Esperanza de Entrenamiento estaba convocada para dicho programa. Y claro, otra persona no, pero yo Esperanza de Entrenamiento entro, yo clico. Juro que solo he visto dos minutos de dicho podcast y he sacado material suficiente. Si llego a ver más, montamos una saga. Para empezar, admiración total a Esperanza de Entrenamiento y su capacidad de sonreír, pero sonreír como sonríen los ángeles. Porque Raquel Lagos está haciendo como la introducción, está presentándola y tal, y la otra mantiene una sonrisa. Pero lo que viene a ser hermosa, muy de dentista, pero la mantiene en el tiempo, o sea, como suspendida. Yo cuando me hacen una foto lo paso fatal porque pongo esta cara. Parece que voy a matar 37 bebés, yo lo paso fatal, pero esta señorita mantiene una sonrisa preciosa en el tiempo. La cosa es que a los pocos minutos de comenzar, la entrevistadora Raquel Lagos le pregunta que bueno, ¿qué es lo que ha tenido que pasar en su vida para que se forjase dicha dama? Todas las experiencias pasadas son las que al final te llevan a ese punto. Sobre todo las que no son tan buenas. Esperanza de Entrenamiento, ¿qué es lo que ha tenido que pasar para que tengamos tremenda mujer a día de hoy? Y empieza a comentar lo típico, ¿no? De los errores me hicieron más fuerte, de si ganas porque ganas y si pierdes porque aprendes, ¿eh? Maravilloso. Que si tú te equivocas pero sacas un aprendizaje, una lección de dicho error, de puta madre. Lo más gracioso, y te juro, es que te miro a los ojos, ¿eh? Mírame, a los ojos, hijo puta. Te juro que solo he visto dos minutos y esta perla estaba de gratis, invita a la casa. Dos minutos de vídeo y, claro, ella estaba contando un poco sus vivencias negativas, ¿no? En concreto. Y, bueno, señala que, bueno, gracias a una vivencia que fue muy negativa, tuvo un impacto en su ser, pues, muy fuerte, pues, digamos que su vida dio un giro de 360 grados. Recuerden, ¿eh? 360 grados es una vuelta completa, ¿eh? Eso me hizo... fue como un punto de inflexión en mi vida que dio un giro de 360 grados. Mira, Esperanza, yo te explico, ¿eh? De verdad, escúchame, presta atención. Yo estoy mirando para el frente, ¿vale? Esperanza, al frente. Al frente es... son mis 12. Aquí, mi derecha, ¿vale? Son mis 3. Atrás, mis 6. Mis 9. Mis 12, ¿vale? Sí, puede que sea militar. Puede ser. 12, 3, 6, 9, ¿vale? Esperanza, no te lies, ¿eh? Yo voy mirando a mis 12 y quiero, bueno, pues, hacer un cambio de rumbo en mi vida, ¿vale? Pues, si doy una vuelta de 360 grados, sorpresa, Esperanza, vuelvo a mirar a mis 12. Mira, te lo hago. Te dio un giro de 360 grados. Yo estoy mirando a mis 12, ¿vale? Esperanza, bueno, mira, procedo a hacer una vuelta de 360 grados. ¡Fua! Tremendo material, ¿eh? ¡Hostia puta! Y mira, Esperanza, este ha sido el giro argumental en mi vida, ¿eh? Vuelvo a estar ahí mirando para allá. Pater, no seas demasiado duro. Este fallo es muy común. Es un fallo muy común, la verdad, ¿eh? Seguro que alguna vez lo he cometido, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí para pasar el rato. Oye, igual así, no sé, igual me quedo haciendo la misa así, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora me crees cuando te digo que si yo me veo eso, ¿eh? Si me la veo entera, sacamos una saga. Sí, te juro que se lo he visto dos minutos y digo, te amo. Esperanza, es que te amo. ¡Creativa! 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 Djokovic no ha fichado por Pro Nutrition. El Pater sí, ¿eh? Con esta cara. Bueno, fiché hace ya dos años va a hacer, ¿eh? Tengo que ahora renovar contrato o me echa. Tú, algo tenemos que hacer con contrato. Jefe, algo tenemos que hacer, ¿eh? ¡Creativa! La cosa es que esta semana Djokovic, tremendo tenista, estaba pues en un partido contra Alcaraz, que es un tenista español que nos está saliendo bastante bueno, y resulta que en el descanso le entra un poco el mono, le entra ahí un poco la necesidad, un poco ahí de creatina, y se pone un poco histérico, ¿eh? También te digo... ¡Creativa! Djokovic, te me calmas. Tú tomas creatina y al momento tú no sientes nada. Ni sientes ni vas a obtener ningún beneficio. Al momento, eso no va rápido. La creatina funciona por acumulación. Tú durante un tiempo la empiezas a tomar, se acumula en tu organismo, y cuando se acumula, tú obtienes pues los beneficios. Lo digo porque mucha gente piensa que toma creatina, va al gimnasio y va a tener algún tipo de resultado por esa toma en ese propio entrenamiento. Y es como... Hijito, ¿pero tú qué te piensas? ¿Qué es eso o qué? A corto plazo, pues yo qué sé, si estás flojo, te metes glucosa, ¿vale? Y como es un monosacárido, vas rápido a la célula, y tú lo notas. Tomas algo de estimulante y lo notas rápido, pero la creatina no. La creatina es por acumulación. Djokovic, eh... Tiene que repetir primero de fitness. No tiene ni puta idea, ¿eh? ¡Creativa! Es posible que este sea uno de mis entantes favoritos porque es algo bastante curioso, gracioso y entrañable. También te digo, ¿eh? Bastante bonito. ¡Inicio! ¡Tres! ¡Arriba! Adriel Lines hace poco debutó como powerlifter. Él era antes cultureta natural, muy bueno, campeón del mundo, y digamos que se fue al power. Pues estaba en el movimiento pecho banca, y estaba con 160 kilos en barra. 160, ¿eh? Muy buena marca. Resulta que le dan la típica señal de inicio, empieza a bajar la barra y la jueza, digamos que, se cae al suelo. Parece ser que el suelo patina, que las patas estaban un poco endebles, y bueno, que le pasa algo a la silla y la mujer se cae. ¡Inicio! ¡Tres! ¡Arriba! Muy profesional ella porque en el suelo, sin tardar demasiado, le da la señal de press, por lo cual, en cierto modo, pues bueno, no le perjudicó demasiado. Sí que es verdad que le pudo perjudicar el hecho de estar concentrado bajando la barra y escuchar como que se ha caído alguien por ahí, pues como que igual te descentra. Pero lo que es una parada más larga, ¿no? Fue una parada corta, fue una parada buena. Entonces la tía, dentro de lo que cabe, lo hizo muy profesional. Pero claro, se cayó, el otro se descentró, se levantó a dry line, se giró y dijo, ¿pero qué ha pasado? Luego le cambiaron hasta la silla, ¿eh? Porque la silla esa es que la había cargado el diablo. Se abren por completo, y claro, es lo que os digo, este suelo es criminal. Se abren por completo, la silla decide resbalar como le sale de los cojones, se nos cae Julia, aquí el spotter mirando atentamente. La cosa es que es algo muy extraño y claro, yo no sé si en la normativa está, pues bueno, hay algún tipo de norma al respecto, ¿no? En plan, se cae el juez, ¿qué pasa? ¿Repetimos, no repetimos? ¿Es culpa del levantador o no es culpa del levantador? Porque claro, a dry lines falló, la cosa es que le dejaron repetir y fue una repetición muy luchada, pero sacó los 160 kilos, ¿eh? Sensei Kuba, es un tío que bueno, aquí os gusta bastante, porque es un tío grandullón, pero tiene su lado sensible. A veces necesita un poco de yorikin y se le saca yorikin. Es un tío que lo mismo, se le calienta la tostada y es el chuache español, o lo mismo, pues bueno, necesita un yorikin en mitad de una entrevista, no pasa mal. Yo Luis valoro mucho a los hombres grandes, fuertes y sensibles. La cosa es que esta semana se ha puesto un poco conspiranoico con los aliens. 200.000 millones de naves alienígenas. Hace muchos años, vosotros sois muy chavales, sois torretes muy jóvenes, muy intrépidos, muy guapos también, hace muchos años se puso de moda, ¿vale? Porque, bueno, vosotros habéis vivido la moda de los zombies, pues yo en mi época viví un poco la moda de los aliens, parece que yo soy aquí de 1960 de Vietnam. Hace mucho tiempo hubo una moda por los aliens, ¿vale? Y dentro de esta moda se decía que si tú te pones papel de este de Dalval, ¿no? Papel este de plata en la cabeza, no te pueden leer los pensamientos. Digamos que los aliens están entre nosotros y para que no nos lean lo que es los pensamientos te ponías, pues bueno, la cabeza recubierta de papel de este de plata. Y bueno, que eso te hace de barrera y esta semana hemos visto a un Luis, pues un poco conspiranoico. Luis, escúchame, también te voy a decir, de todas las cabezas que hay por el mundo para leer los pensamientos, yo creo, Luis, que a ti no te cogen, ¿eh? Luis, a ti no te abren ni investigación. Sin embargo, esta señora, porque ya tiene una edad y aunque no lo parezca... Yo creo que todos los aquí presentes conocemos Fit Generation, que antiguamente era pues AudioFit. De AudioFit cambió, transicionó, le dio así como un renovado de marca, ¿no? Un renovado de cara. Y se pasó a Fit Generation, que viene a ser Generación Fitness. La cosa es que ahora dentro del marketing de las redes sociales, que es algo que es como una ciencia, ¿eh? Lo del marketing de las redes sociales hay gente estudiando en casa, en plan ahí analizando las mentes humanas. En plan de a ver cómo les podemos vender productos, a ver cómo les podemos meter aquí, pues como os he hecho yo antes, yo he hecho ahí lo de la pizarrita. Pues el pattern es un poco similino también. Lo del marketing es algo que es una ciencia y estos de Fit Generation, el antiguo AudioFit, tienen un marketing un poco, pues, curioso. Resulta que integrantes de su propia marca, colaboradores, patrocinados de su propia marca, pues, son compañeros de la marca, pero hacen como una especie de disputa. Como que discuten en redes sociales y bueno, para crear un poco de revuelo, para que la gente diga, a ver, ¿ahora qué ha pasado? Esta semana salió Carlos Mejías tirándole pif a María, a María Casas e incluso señalando cosas de su edad. Ha tenido la desfachate de decir que los hombres no tenemos ni para correr la idea, textualmente, y además que mis argumentos no valen nada, ya que son los de un macho y duro falocentrista. Yo lo vi y dije, ¿pero qué hacen estos señores? Porque claro, luego María, pues, le contesta, ¿no? Como súper indignada. Y tú lo ves y dices tú, criaturas, ¿qué pasa? Bueno, gente, qué percal. A ver, yo no soy de decir estas cosas por redes sociales, pero al ver que me ha exposeado brutalmente, no tengo otro remedio que contextualizaros. Es un marketing que yo la primera vez que lo vi, se lo vi hacer al Dinamitas, ¿vale? Es que Dinamitas es el pionero de todo, ¿eh? Pero de lo malo. Dinamitas le tiraba bif al otro, al que se llama Álvaro Entrenamiento, ¿vale? Que es un tío, pues, que es como un biomecánico. Es como un experto en biomecánica, es biomecánico. Pues como que Power Explosive subía una historia y decía, no me puedo creer lo que me has hecho, en unos días te vas a ver, voy a exponer la sucia rata que eres. Y el otro le contestaba en sus redes, no, para rata tú, cabrón, que tengo pruebas. Y la gente lo veía y decía, bueno, la que se va a liar. Claro, pues es un teatro de descuidado. Fit Willy esta semana se le ha encasquillado un poco la trócola. Sí, básicamente la habían invitado a una boda, entiendo que unos amigos suyos, y le habían puesto la responsabilidad de lo que son los confetis. Tú sabes que en las bodas ponen como una especie de cañón de confetis, y bueno, que eso sale que te pegan en un ojo y te lo saca. Pues le pidieron a Fit Williams, pues bueno, como tú estás fuerte, tú haces lo del confeti. Pues resulta que se le encasquilla y no hay confetis. Top 3, peores bodas. Me cago en la puta, porque no solo se le encasquilla a Fit Williams, sino que a los otros también se les encasquilla. O sea, que no hay confetis para nadie. Resulta que el cañón ese de confetis debía tener alguna especie de seguro, y claro, no ensayaron, y como no ensayaron, pues les pilló un poco en bragas, y claro, pues el seguro, eh, el seguro funciona. El culturismo puede ser romántico, no va a ser todo gruñidos, no va a ser todo, pues bueno, malas caras, y bueno, esos hombres rudos, ¿no? Puede haber un momento un poco sensible, romántico, bonito. Porque los guduretas tienen muy mala fama, lo mismo te tiran unos perres ahí en banca que se hacen unas tancadas agarraditos de la mano, eh, y la imagen es bastante bonita. Tirando las tancadas con cierta sensibilidad, el otro la agarra para que no se lastime, no se caiga, pues bueno, pues son cosas que ocurren en los gimnasios. Y me parece bien, eh, porque vale ya de tanta hostilidad, eh, vale ya. Para lado sensible, la novia de Byvirus, que básicamente, pues la tira un poco de hate a su novio. Semanas atrás, Byvirus se convirtió en un samurái de la aguja, dio positivo y todo YouTube reventó. Le cayó la mayor de las funas, cancelaciones de la historia de YouTube, o una de las peores. Pues resulta que él y su novia quieren pasar página y quieren convertir esto en un meme. Y esto está muy bien, eh, como defensa reírte de lo que te hace daño. Porque salen en un directo y la novia señala que ella está entrenando, está haciendo un entrenamiento físico, pero de manera natural. Bueno, chicos, es que estoy entrenando ahora a tope. Sí. Pero yo sin nada, eh. Me parece acertada esta decisión, eh, si no puedes con ellos, únete a ellos. Bueno, señores, llegamos al punto de acción del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despega, Bush. Bien, y esta perlita va a estar dividida en dos subperlitas. Básicamente vamos a hablar de una noticia sobre Sergio Esdepa, gultureta bastante hinchado. Y otra noticia sobre Juan Faro, que bueno, que ya sabéis que el RobaNovias, cuando hace algún tipo de declaración en redes sociales sobre algunos temas, vamos a decir, un poco, un poco sensibles, pues sus declaraciones suelen dar juego. ¿RobaNovias es otra cosa? No. Pero cuando él declara cosas, yo digo, cuidado que aquí comemos. La primera noticia sobre el abandono de la temporada por parte de Sergio Estepa. Sergio Estepa recientemente ha estado compitiendo a buen nivel, llevaba una apuesta a punto muy buena, estaba muy cincelado, y digamos que su última competición no ha ido muy bien y decide abandonar la temporada. Entonces nos dejamos llevar por él, venga, otra, y otra, y otra, y puedes, y puedes, sí, claro que puedes, claro que puedes. A nivel mental puedo tirar con una más, con tres y con cuatro, pero el físico sufre, ¿vale? Y yo lo que os digo, yo llevo manteniendo el punto todo el año. En esta última competición no ha entrado en el top 5 y los jueces le han dado un feedback muy concreto. El feedback que me dieron esta vez es que tengo que mejorar esa separación muscular simplemente y asemejar las piernas al tren superior y ya está. Le han dicho que tiene un tren inferior muy potente, pero que desentona un poco con el tren superior, que al tren superior le falta lo que es un poco de separación muscular. Bueno chicos, pues hasta aquí mi parada en Rumanía. Los jueces, bueno, me dejaron fuera del top 5. Un poco el feedback, tengo que, bueno, que asemejar la separación muscular que llevo en la pierna, que es mucha, en comparación al tren superior. Y bueno, ya está, seguir mejorando, o sea, simplemente es seguir puliendo, seguir entrenando y ya está. Es una pena porque las últimas competiciones sacó su mejor versión, hizo un cuarto puesto, hizo un top 5, quedó en cuarta posición en Londres y había mucho nivel ahí. Por lo cual la temporada prometía, pero él señala que esa puesta a punto es muy sufrida para el cuerpo y que viendo el feedback de los jueces, pues que se retira por esta temporada. Pero el físico sufre. Chicos, pasamos al robanudias. Juan Faro esta semana se levantó un poco antinimis. Si no estudias ni trabajas, a Juan le da un poco ahí, le pone un poco nervioso. Pero si entre los 17 y los 19 años a todo joven que no esté estudiando y no esté trabajando, yo lo pondría a obligatorio cumplimiento del servicio militar. Juan es un tío que le gusta la disciplina, la rectitud que la gente tenga, propósitos. Si no le te ve en un banco ahí tranquilamente, te pone ahí, yo que sé, a limpiar. Que es lo que ha pasado que recientemente la princesa Leonor, pues digamos que ha estado haciendo un poco la formación militar. Es que yo no debería hablar de estos temas porque yo pertenezco al ejército, pero bueno, es que... Producción, échatelo. Es que a mí esto me parece un poco postureo, ¿eh? Lo de la princesa... Me callo. Igual el caballito blanco. Básicamente es una publicación de Ceci Armi donde sale la princesa Leonor con el uniforme y bueno, un buen semblante, ¿no? Un buen ahí, un pecho ahí álgico. Y básicamente el robanudias comenta lo siguiente. Debería ser servicio obligatorio a todo joven que cumpla sus 18 años. Bueno, pues la típica mili. La típica mili de hace no sé cuántos años, ¿no? Que te obligaban, estabas en tu casa tranquilamente, y bueno, llegaban y te decían, Para puta mili, 18 años, para mili. Servicio militar obligatorio, para puta mili. Y Juan es un tío chapado un poco a la antigua, en plan, de la mili hay que implementarla. Y más en los tiempos que nos va a tocar vivir, ¿no? Lo típico... Este es malo, es que esta la polla. Que se vienen tiempos peores. Siempre vienen tiempos peores. Bravo por la princesa. Es que no me quiero meter en líos, ¿eh? Es que estos tíos son muy complicados, ¿eh? De verdad, pertenecer al ejército y ser sincero es muy complicado, ¿eh? Para mí es un poco postureo, pero venga, viva la princesa. No lo valoráis, ¿eh? Pero los huevos que tengo, no os caben la boca, ¿eh? Es que no lo valoráis, ¿eh? Estoy infravalorado. La cosa es que después salió, pues bueno, en historias comentando un poco los beneficios que tú obtienes por una buena academia militar. Tú ingresas en una academia militar y digamos que te hackean tu organismo, ¿no? Tus principios, tus valores, la rectitud. Ya no digo ponerlo obligatorio para todo el mundo, que para mí yo votaría que sí, pero a todo joven que entre 17 y 19 años no esté estudiando y trabajando servicio militar, saldrían de ahí con otro pensamiento y otra mentalidad. Yo he estado 16 años en el ejército. Tengo pinta de estar recto. Cago en Dios. No, yo en serio, ¿eh? Yo fuera del personaje soy un tío bastante, bastante, ¿eh? También te digo, ¿eh? Me influyó más la educación de mi amachu ocho apellidos vascos. Eso sí que es una academia que es lo que he podido vivir en el ejército. Yo fui al ejército y dije, esto es un cumpleaños. Las madres vascas te miran y te educan. Muy buena mi madre, ¿eh? No confundan, ¿eh? No confundan rectitud con buena madre, ¿eh? Muy buena madre. La mejor. No me ve los vídeos, pero igual. Amá, te quiero. Vale, sobre este tema, yo creo que mis 16 años en el ejército, en la milicia, vida castrense, yo creo que me amparan un poco. Voy a opinar. Opino que sí, que es cierto. Que tú, una academia con cierta rectitud, ciertas, pues bueno, cositas que ocurren, sobre todo, te ayudan mucho a tolerar la frustración a las injusticias. Te explico. En el ejército pasa una cosa que es los castigos grupales. Que te la lía uno y de repente te bajaban a todo el pelotón, ¿vale? Te bajaban a toda lo que es la camareta, venga, al patio, venga, castigaos. Y solo la había liado uno. Y estabas tú ahí tranquilamente así, bueno, no, estabas firme, y estás diciendo, me cago en su estampa. Entonces, claro, esto te genera rabia porque que la líe uno, que paguen injustos por pecadores, pues es una cosa típica en el ejército. Entonces a ti te ayuda, pues, a tolerar la frustración. Entonces estoy de acuerdo que te puede venir bien para muchas cosas, ¿vale? Y yo creo que yo he obtenido muchos beneficios de ello. Estoy loco, puede ser, pero bueno, soy un loco con disciplina. Ahora bien, que obtengas ciertos beneficios, cierto hackeo, ser motivo suficiente para una miliobligatoria, aquí discrepo profundamente. Me explico. Que te obliguen a estar en un año haciendo algo, a mí es que que te obliguen, es que que te obliguen, eso me parece, hostia, tío, es que la libertad es algo, es que es algo que es sumamente importante. Eso de que te obliguen, uff, es que lo de obligar, uy, lo de obligar. Entonces, que te obliguen, no. Sería buena idea, ¿vale? En el sistema educativo español, escuchen, eh, no se precipiten, que no estoy diciendo que en el sistema educativo te han que meter la mili, escuchen. En el sistema educativo, desde el colegio, en el instituto, te vayan inculcando ciertos valores, no te digo una mili, pero ciertos valores, más disciplina, más autoridad quizás para la figura autoritaria que debería ser el profesor. Un poquito más de cosas, un poquito más de rectitud, ¿vale? Que te vayan enseñando desde pequeñito, ¿vale? Cosas importantes como la puntualidad, cosas importantes como el respeto, cosas importantes como ser humano. Durante tu fase de niño, te vas haciendo adolescente, me parece estupendo, pero obligar a los chas de 18 años a un año internados. De hecho, siempre he pensado que en el sistema educativo deberían hacer hincapié en lo que viene a ser la gestión de las emociones, la psicología, incluso enseñarte a comer, sería súper importante. Y hacer la declaración de la renta también. Bien, entonces ahí te lo compro, que cambiemos un poco el sistema educativo porque al final ¿qué es? Memorizar cosas y escupirlas. Es que no vale, no vale para mucho, ¿eh? Todas esas personas que dicen, no, hazlo tú, tú no hiciste nada, lo dices tú, que vives, que no sé, bueno. Los que estáis por aquí ya me conocéis bastante, pero a todos esos iluminados, yo me he comido nueve meses de academia de policía militar. Todos los días levantarse pronto, tenías que hacer la cama perfecta, zapatos perfectos, ropa perfecta, ponerse traje, corbata, la corbata perfecta, saludar a superiores, a sus órdenes, sentado en clase con una rectitud, bueno, sin dormirse, eso ya era, sin dormirse, estudiando unas obligaciones, una rectitud, jerarquía, nueve meses, más siete meses de curso geo de operaciones especiales, que eso ya era la muerte. Juan señala que a él no le van a hablar de disciplina, porque a ver, Juan, para el que no lo sepa, estuvo en la policía nacional y digamos que se metió en el curso de los geos. Se metió en los cursos de los geos para intentar ser un geo, lo que pasa que no pasó el curso. Hizo el curso, no sé cuánto duró, por lo que él señala duró bastante, pero no lo pasó. Pero claro, es un curso avanzado, es un curso de los geos, eso ahí ya es bastante, bastante rectitud. Que ahora todo el mundo, mira, Ibiza, coches, cenas, discotecas, yo he mamado, madre, año, casi año y medio, bueno, ya el curso geos era muerte, o sea, una disciplina, mira, es que son tantos detalles, ojalá tenga que hacer el vídeo. En siete meses, dentro del cuartel, nunca, jamás, podías ir andando. Si querías ir de aquí, a este punto, aquel, tenías que ir corriendo. Durante siete meses, para todo, para comer, para el baño, para todo. Y él señala que en este curso, si tenía que ir a un sitio, no podía ir andando, tenía que ir corriendo, como si se cagase. Siete meses corriendo allí donde fuera. Bueno chicos, hasta aquí la misa de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, espero que estéis muy felices, espero que estéis muy fresquitos en las piscinas, y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.